Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella es que ponga el sinante, no me importa si te es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así No me importa si es casada, no la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así